Sí, muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su preferencia, por acompañarnos en esta serie, estas charlas de educación para la salud que el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, con el apoyo de la Facultad de Medicina, de la propia UNAM, está impartiendo, ha estado preparando en esta ocasión, tenemos el gusto, tenemos el privilegio de contar con nosotros, con la maestra Olga Marina Robelo Zarza. Doctor Maestra Robelo, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí, no es la primera vez que nos visita y esperamos que no sea la última. La plática, el tema del día de hoy que la maestra Robelo nos va a presentar es el del mundo psicosocial y salud mental. Creo que es para todos muy importante estar informados, sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan críticos, cuáles son las formas en que nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a mantener nuestra salud mental equilibrada. Es una época, no es nada fácil, pero para eso tenemos el apoyo de especialistas de la propia UNAM. Déjenme decirles que esta es una actividad que se lleva a cabo gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Coordinación de Humanidades, quienes nos dan todo el apoyo para que esto sea posible y hacer llegar a la población las reflexiones de especialistas sobre estos temas que tan necesario es conocer. La maestra Robelo Zarza, ella es licenciada y maestra en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene varios diplomados, es en trabajo social psiquiátrico por el Instituto Nacional Psiquiátrico Ramón de la Fuente Uñiz, también ha seguido el diplomado de orientación familiar y de pareja por el Hospital General de México y el Instituto de Atención Familiar AC. Ella, por supuesto, tiene un doctorado, su doctorado es en desarrollo humano por la Universidad IEXPRO y desde hace 10 años desempeña su trabajo de investigación de docencia en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente coordina el área de educación y promoción para la salud mental universitaria. Maestra Robelo, pues bienvenida, muchas gracias, como siempre es un gusto tenerte con nosotros y adelante, estás en tu casa. Muchísimas gracias, pues bueno, para mí es un placer poder abrir este espacio de reflexión de una de las temáticas tan importantes en la vida cotidiana que precisamente entre los dos últimos años de esta historia que hemos estado inscribiendo desde nuestras casas, desde nuestras trincheras, pues bueno, nos puso sobre la mesa de atención muy importante precisamente el área de la salud mental. El día de hoy es la tercera sesión de un ciclo que hemos diseñado, tanto el PUE como el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, precisamente para poder generar algún tipo de estrategias, de reflexiones, de análisis respecto a la situación de la vida cotidiana que queremos compartir. Ya ustedes tuvieron previamente una charla respecto a la parte biológica, hoy muy importante que tiene que ver en la parte de la salud mental. También ya con la doctora Mariana Lugo pudimos revisar un poco ya específicamente la parte de emocionar. Y el día de hoy vamos a hablar uno de los elementos tan fundamentales como puede ser el mundo psicosocial. Para que en la última charla, que ya aproximadamente les estarán indicando la fecha y la hora, pues podamos realizar una serie de preguntas y respuestas con todo el equipo interdisciplinario para lograr comprender precisamente que los seres humanos somos entes dinámicos, somos entes gregarios, somos personas y somos seres conformados biopsicosocialmente y espiritualmente. Esto es algo muy importante porque cada uno de nosotros vamos a tener una visión de la vida totalmente diferente porque somos diferentes. Hay una frase maravillosa que dice que todos somos únicos y distintos entre iguales y me parece que esta frase es algo fundamental que tenemos que estar recordando cada uno de nosotros, así como una bandera yo les digo a cada espacio en la que tengo la oportunidad de compartir, porque esto nos permite saber que la manera en como estamos viviendo, en la aquí y en la ahora, va a estar influido, no determinado afortunadamente, y ahorita vamos a ir hablando un poco más de ello, respecto a quiénes somos, cuál es nuestra historia, y nuestra historia inclusive biológica, nuestra historia emocional, los usos y creencias, las costumbres, nuestros primeros espacios o laboratorios sociales como la familia, como la pareja, como los amigos, y precisamente hablar del mundo psicosocial y la relación con la salud mental, pues tiene que ver con esta parte de ir reflexionando qué tipo de vida quiero construir a partir de las diferentes experiencias que voy tomando en cuenta. Pues bueno, hemos titulado entonces en este sentido esta primera charla que yo esperaría que fuera más bien un momento de reflexión desde la casita donde estamos, donde nos están conectando. Les invito a que tomen un cafecito, un vaso con agua, que tengan a la mano una pluma, una hoja, porque vamos a ir haciendo diferentes elementos de reflexión. Como les mencionaba al principio de esta actividad académica y de esta actividad maravillosa para ustedes y diseñada para ustedes, pues entonces vamos a conceptualizar la salud como un bienestar que se va a conformar desde el bienestar físico, el bienestar socioemocional, la parte mental, los pensamientos y la parte social. Es decir, en términos como coloquiales podemos ir definiendo que los seres humanos nos vamos a conformar de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y muchas de las situaciones o muchas de las veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa, por supuesto, a veces no existe una congruencia en cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Pues por cada diferente, los diferentes estilos de vida que vamos teniendo, porque lo real es que no estamos acostumbrados a hacer un proceso de reflexión respecto a la parte de la salud mental. Y hay que recordar que la salud mental es parte de un proceso que se denomina salud. ¿Sí? Sin salud mental no hay salud. Sin salud física tampoco. Somos un binomio y eso es algo muy importante que tenemos que estar como conceptualizando, porque dependiendo de inclusive cómo nos sentimos en el cuerpo, qué identificamos en los pensamientos o cómo nos relacionamos, va a impactar con todo este mundo psicosocial. ¿Ok? Entonces, esto nos permite lograr ir entendiendo, queridos asistentes a esta actividad, pues que las realidades sociales son infinitas como el ser humano es infinito. Son muchas y totalmente válidas todas, ¿sale? Entonces, uno de los elementos importantes para hablar de la salud mental no significa que no tengamos dificultades en la vida cotidiana. Eso es algo que tenemos como que tomar en cuenta. Tener dificultades en la vida cotidiana se debe a una parte que podemos llamar crisis, que se va a conceptualizar como un evento esperado, inesperado, que nos va a romper el equilibrio, que nos va a romper el status quo, pero que si nosotros logramos identificar cuál es el aprendizaje que nos trae en nuestra vida aquí y ahora, entonces lo vamos a poder incorporar y poder aprender, tener un aprendizaje significativo, para que si en algún momento de nuestra vida se llega a presentar algo similar, podamos tener una manera diferente de poder resolver las situaciones. Esto tiene que ver con algunas situaciones de recursos personales que vamos diseñando y vamos aprendiendo. Por eso se dice que las habilidades socioemocionales podemos reaprender, y aquí les comparto otra frase muy importante, que ahorita se me fue el autor, que dice así, la verdadera filosofía de la vida es reaprender a ver el mundo. Y mis queridos asistentes, todos los días, a cada instante, aprendemos cosas diferentes. Por eso, en esta diapositiva que les presento, me permito como hacer una parte visual para que vayamos logrando, comprendiendo nosotros lo que quiero compartir con ustedes. La realidad social, es decir, la vida cotidiana, va a ser un fenómeno que se va a construir desde manera colectiva, porque somos seres gregarios, históricos y dinámicos. Pero esta parte del cómo yo me relaciono con la otredad, también va a estar matizada por las experiencias, por la interpretación que le doy a esas experiencias y esos significados. Es decir, hay un proceso de interdependencia. Olga existe a partir de la otredad y la otredad existe a partir de Olga. Entonces, aquí hay uno de los momentos muy importantes en donde la comunicación va a formar un elemento básico para poder relacionarnos de maneras adecuadas. La teoría de la comunicación humana nos dice que es imposible no comunicarse, es decir, toda conducta es comunicación. Y entonces, aquí tenemos un poco que hablar, aparte de quitar la cuestión de los estigmas que han relacionado tanto la salud mental como la comunicación en nuestro mundo psicosocial, que va a ser nuestros grupos inmediatos, nuestros mundos inmediatos. La familia, la pareja, los amigos, el trabajo, etcétera, en donde vamos construyendo estas realidades sociales y estos significados. Más adelante hablaremos un poquito más de esto. Entonces, pues bueno, hemos estado repitiendo que salud mental y cuál es esto. Y yo les traigo algunas características que nos ha permitido la Organización Panamericana de la Salud ir como identificando para que nosotros vayamos diciendo, a ver, si puedo esto, no puedo esto, no tengo que trabajar, etcétera. Y aquí es donde les voy a empezar a pedir que ustedes vayan checando cómo se sienten hoy, hoy, aquí, ahora, en el último mes, en los últimos 15 días, para que vayamos checando porque es un proceso dinámico, ¿sí? Y es un proceso temporal. Eso es algo muy importante que tenemos que estar checando. Esta gran institución nos menciona que dentro de la salud mental podemos conceptualizar lo siguiente. Primero, se refiere a la capacidad de adaptarse al cambio. Esto, primeramente, se tiene que ir identificando con dos recursos anteriores. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad que cada uno, cada una de nosotros vamos a tener para reflexionar acerca de lo que está pasando conmigo, esta parte de la autorreflexión. Posteriormente, vamos a tener un elemento que va a ser la inteligencia, que va a ser la capacidad para resolver problemas, y posteriormente vamos a tener la posibilidad de la adaptación o la posibilidad de cambio. Se clasifican de esta manera para irlos explicando, pero eso no significa que sea de primero uno al otro, sino que son intercambiables y que son complementarios, ¿ok? Después tenemos lo que les mencionaba hace un momento, que tiene que ver con la parte de hacer frente a las crisis. La literatura nos menciona que hay dos tipos de crisis. La crisis de desarrollo, que son las que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esas crisis esperadas. Y las crisis situacionales o circunstanciales, como esta situación de COVID-19 que no estamos preparados, pero que nos puso sobre la marcha, pues, todos nuestros recursos y nuestras redes de apoyo y nuestra manera de comunicarnos intrainterpersonal para poder ir resolviendo y adaptarnos a esta vida, a esta nueva realidad social que estamos teniendo. Posteriormente tenemos la parte de la posibilidad de establecer relaciones satisfactorias con otros miembros de la comunidad. Y estas relaciones satisfactorias estamos hablando acerca de unas relaciones recíprocas. Es decir, en este sentido de qué es la manera, qué es lo que yo quiero de la vida y con qué tipo de personas, grupo, familia, etcétera, me voy a relacionar y cómo me voy a relacionar. Pero esto implica un proceso de autoconocimiento, pero también un proceso de empatía y de conocimiento de la otredad, comprendiendo que todos vamos a mirar la vida de forma diferente. Y aquí va a entrar un elemento, una categoría importante que es la percepción. Posteriormente vamos a hablar acerca de la posibilidad de encontrar un sentido a la vida. Es decir, ¿qué vida quiero? ¿Qué es lo que quiero a partir de todos estos cambios que estamos teniendo? Los últimos dos años han cambiado la vida de todos y todos los seres humanos en este planeta. Hemos tenido diferentes tipos de pérdidas, físicas, emocionales, laborales, humanas, etcétera. Y entonces esto nos da la pauta de decir, bueno, ¿y ahora qué quiero aquí y ahora? ¿Qué es lo que puedo alcanzar? ¿Cuál es esa vida que quiero construir? Y entonces aquí les voy a pedir que nuevamente en esa hoja que les estoy señalando, ustedes vayan pensando, si fuéramos como un jardín, ¿no? ¿Qué pasa en un jardín? Pues un jardín va a estar construido de diferentes plantas, de diferentes árboles, ¿no? Puede ser un espacio seguro en todo este mundo, por ejemplo, los que estamos aquí en la Ciudad de México, los que viven en algunos otros, que nos están acompañando en algunos otros espacios geográficos. Imaginen ese jardín. Y a ese jardín le van a poner su nombre. Jardín Olga. Orovelos, a mí me gusta mucho, de hecho mi correo es Orovelos, ¿verdad? Y entonces me gusta mucho esa parte, ¿no? Entonces, jardín tal. ¿Cómo quiero o qué tendría ese jardín? Y aquí yo lo que les voy a invitar a que ustedes vayan reflexionando es, ¿cuál es lo importante o lo que ustedes valoran en su vida cotidiana? Por ejemplo, el trabajo, la pareja, los amigos, su propia persona, ¿no? Su ser biológico, su ser físico, su sexualidad, la parte de su trabajo, de la escuela, todo lo que ustedes consideren que tendría ese jardín de vida. Entonces, váyanlo anotando, por favor. Y entonces, si nosotros hacemos esta meta, esta analogía de un jardín, ¿no? El Parque México, por ejemplo, el Bosque de Chapultepec, etcétera, pues nos podemos dar cuenta que cada, cada planta, cada árbol va a requerir un cuidado diferente. Y que nosotros nos vamos a relacionar de forma diferente con cada uno de esos árboles, ¿no? Va a haber un árbol grandote al que voy a querer abrazar, va a haber un árbol en el chiquito en el que voy a querer cuidar, etcétera. Pues precisamente así son todas esas situaciones o esos valores que nosotros vamos a tener en nuestra vida. ¿Qué tipo de pareja quiero construir? Pero también, ¿qué tipo de pareja soy? ¿Qué tipo de familia quiero fomentar? ¿Y qué es lo que yo requiero? ¿Qué tipo de trabajo? Y así cada uno de ustedes, en esos árboles que pusieron, en esos valores que pusieron, pónganse a pensar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si nos enfocamos en la parte del trabajo, ¿no? A mí me gustaría Olga Robelo, sin los títulos y sin decir que me encanta bailar y me encantan los tacos y me encanta el café, ¿no? Por eso les decía que tomáramos cafecito. En esta parte del tipo de trabajo que yo quiero construir, del tipo de profesionista y profesora que quiero construir, pues quiero ser una persona empática, quiero ser una profesionista actualizada, quiero ser una profesionista que comparta con las otras personas, con mis colegas, con los alumnos, con los alumnos, con los consultantes, con otras instituciones, etcétera. Pero a veces lo que nos pasa en la vida cotidiana no nos da para que cumplamos eso que nosotros queremos. Si yo les pidiera que ustedes eligieran uno de estos valores y le pudieran poner una calificación del 0 al 10, ¿qué número le pondrían? Ah, pues yo le pondría 10 a esta parte de trabajo. Pero en ocasiones la situación personal, la situación familiar, la situación de salud, el cansancio, etcétera, pues hace que en muchas de las ocasiones no alcance o no realice actitudes o tenga conductas que me acerquen a ese valor importante. Y al contrario, hago situaciones que me puedan alejar a esa situación. Esto tiene que ver con irme conociendo y con mi proceso de salud mental. Salí, ¿vale? Entonces vayan ustedes pensando, más adelante vamos a ir retomando esta jardina y ténganlo ustedes a la mano para que podamos seguir conversando un poco más de ello. Y bueno, no olviden que ustedes pueden realizar diferentes preguntas, comentarios en el Facebook que estamos nosotros mirando posteriormente. Quiero hacer solamente en esta parte, como les mencionaba, de la cuestión del mundo psicosocial, como la pareja, la familia, bla, 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 hacer una mención específica a la parte de familia, que es el primer laboratorio social. Me decía mi gran maestra Magdalena Sánchez, en la familia se brindan los más grandes amores y desamores. Es donde aprendemos los roles socialmente establecidos, es donde aprendemos a compartir por el objeto amado, etcétera. Y entonces para ello necesitamos como ir identificando que este grupo, este sistema familiar, este grupo va a estar conformado por dos grandes elementos. Por un lado vamos a contar con la estructura que va a ser la manera de organización para cubrir las necesidades específicamente humanas, básicas como la alimentación, la vivienda y afectivas como el sentido de pertenencia, el cariño, etcétera. En términos como muy específicos, muy coloquiales, podemos ir comprendiendo que la familia pues va a ser ese espacio en donde nosotros, cada uno de nosotros, de nosotras podemos sentirnos queridos, comprendidos, va a ser usualmente la primera red de apoyo social, va a ser uno de los recursos importantes para la promoción y prevención de la salud mental, ¿no? Y va a poder, tendría que tener la posibilidad de responder a estas diferentes necesidades. Pero muchas de las ocasiones no se da de esta manera. Por eso es muy importante lograr identificar, más o menos en los setentas se escribió un libro que se denominó Infancia es Destino. Y este libro desde este momento empezaba como a cuestionar si nuestra historia realmente determinaba lo que queríamos en el aquí, en el ahora y por lo tanto en el futuro, ¿no? Y entonces se logró identificar que no es así, que efectivamente cada uno de nosotros traemos historias, pero que lo importante es lograr notarlas, lograr identificarlas y lograr construir una manera diferente. Por eso esta analogía del jardín que les mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en esta parte de trabajo, en esta parte de pareja, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en esta cuestión de familia y qué puedo lograr y qué puedo aprender para que me acerque? Y entonces, si bien la familia va a ser un espacio en donde yo aprenda a cómo relacionarme con la otra edad, también depende, muy importante, de qué tanto yo me comprometo a seguir aprendiendo y reaprendiendo, es decir, resignificando. Por eso la frase de hace un momento, ¿no? La verdad, la filosofía de la vida es reaprender a ver el mundo. Vayamos un poco sistematizando estas situaciones. Aquí hay otra pregunta que les comparto. Cuando en tu vida cotidiana se te presenta en alguna situación problema, ¿cuáles son tus opciones? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo resuelves? Pues bueno, podemos lograr comprender que puede haber cuatro elementos. O lo resolvemos de manera inmediata, o lo evitamos porque a veces hay una situación de malestar, que no queremos sentirnos tristes, enojados, angustiados, etcétera. Tres, podemos identificar que hay una situación que nos está afectando, pero uno, o no nos sentimos preparados todavía para resolverlo, o dos, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y el último, muchas de las ocasiones, pues empeoramos. Si yo les pidiera que levantaran la mano, ¿quién de ustedes resuelve el problema? Levantamos la mano. ¿Quién de ustedes lo evita? Yo he evitado situaciones. ¿Quién de ustedes lo tolera? También he tolerado situaciones. ¿Y quién de ustedes lo ha cronificado, lo ha empeorado? También. Si ustedes nos ponemos, si nos ponemos a realizar un análisis compasivo, un análisis importante respecto a cómo hemos podido resolver las circunstancias de la vida, ¿no? Por eso le pongo como situaciones problema, porque muchas de las situaciones no son problema. A veces nosotros los miramos así porque no logramos tener como esta posibilidad de hacernos la pregunta, ¿para qué está pasando en mi vida esto hoy? ¿No por qué? Porque el por qué nunca lo vamos a encontrar. ¿Para qué? ¿Para qué el día de hoy estoy brindando esta conferencia? ¿Qué estoy aprendiendo no solamente de Olga como profesionista, sino como persona? ¿Por qué me está llegando aquí hoy este tipo de temáticas? ¿Sí? Y así en cada una de las experiencias importantes. Por ello, parte de lo que tenemos que trabajar y que tenemos que ir desarrollando, pues es ir logrando notar qué pasa con cada uno de nosotros, cómo lo resolvemos, y sobre todo está esta imagen para preparar esta diapositiva que he utilizado también en otros espacios, creo que refleja lo que quiero transmitir con cada uno de ustedes. Ama tu realidad y verás cuánta belleza hay en ella. Y me parece que esto es uno de los elementos que tenemos en el sentido de poder o de requerir, de necesitar no del deber ser, sino de convertirnos en un ser feliz, entendiendo esta felicidad como cada uno de ustedes lo comprendan, pero entendiendo esta felicidad como una paz, una tranquilidad, de que lo único seguro que tenemos es hoy, aquí y ahora. ¿No? Decir, hoy lo logré, hoy lo resolví de esta manera, hoy lo evité, pero ya me di cuenta, y tal vez mañana pueda hacerlo diferente. ¿Sí? No somos de manera como cambiar el chip, no somos robots por ahí, escuchaba. Y eso es muy cierto. Y a veces nos vivimos de esa manera. ¿Ok? Y entonces, hace un momento les mencionaba la parte de la percepción. ¿Cómo es que yo puedo resolver una situación, otras evitarlas, otras emperadoras, etcétera? Pues muchas de las ocasiones tienen que ver con la percepción. Y la percepción, de acuerdo a Susana Melgarejo, nos dice que es el proceso biocultural. Es decir, cómo nos relacionamos con el mundo, a través de los sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que probamos, lo que escuchamos. Porque hay que recordar que somos, pues, animales, ¿no? Están, mamíferos, ¿no? En este sentido. Pero, se llama un proceso biocultural, porque si nos relacionamos con los sentidos, el significado que le damos a los estímulos de ese sentido, va a depender, va a influir, ¿no? Va a estar, de una manera matizado, por nuestras propias historias. Por eso es muy importante, que nos vayamos conociendo. Y entonces aquí entramos a algo también muy importante, que está relacionado con la parte de los estigmas. Fíjense, la familia es uno de los espacios que está sumamente estigmatizado. El hecho de tener un vínculo biológico, no necesariamente significa tener un vínculo afectivo. ¿Cierto? Ustedes, ¿qué piensan? Fíjense, tengo la oportunidad junto con el equipo de, junto con el equipo, perdón, junto con el equipo de trabajo social del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, poder trabajar junto con las y los padres de familia de los estudiantes de medicina. Y la bienvenida principalmente de primer año. Y realizamos diferentes talleres para que ellos adquieran habilidades parentales, ¿no? Y la primera pregunta que yo les realizo es, ¿quién eligió a sus hijos? ¿O quién eligió a los papás? Y se quedan así. Y le digo, somos accidentes genéticos. ¿Cierto? Nadie elige a los papás. Pero lo que sí nos corresponde, día con día, es a construir ese vínculo afectivo. Y esto parte muy importante de, si yo no logro resolver los problemas, no tiene que ver siempre con que mis papás no me hayan enseñado a resolverlos. ¿Quién les enseño a ellos? Pero yo ya tengo conciencia, yo ya tengo esa posibilidad de reflexionar, yo ya tengo esa posibilidad de adaptarme. Entonces, ¿qué es lo que eso requiere para que yo pueda trascender? Y a lo que sigue, a los que me siguen, pues poder checar. Eso tiene que ver entonces con la cuestión de los estigmas. Un estigma se va a conformar por tres elementos. Los estereotipos, que es todo aquello que yo he aprendido en ese mundo psicosocial en el que yo me he desarrollado. La familia, la pareja, los medios de comunicación, ¿no? La comunidad, la sociedad. Los hombres son malos. Las mujeres son buenas. Esa categoría de bueno y malo tiene que ver con precisamente con usos y costumbres que se ha trasladado a lo largo de la historia. Y que ahora con un nuevo lenguaje que estamos utilizando en esta parte de la salud mental y principalmente de la parte de trabajo social clínico, pues es quitar esas categorías de bueno y malo para que logremos comprender si me es funcional o no funcional. ¿Ok? Entonces, regresando a esta parte, yo puedo, yo puedo lograr aprender esas frases. Después va a venir la parte de prejuicios. Los prejuicios ya son las ideas preconcebidas a partir de lo que yo he escuchado. Y entonces va a venir el tercer elemento que es la conducta discriminatoria. Es decir, yo aprendí algo, lo recuerdo, lo pienso, y luego lo actúo. Si yo en casa he aprendido que llorar te hace débil, ¿qué voy a aprender? No, llorar, debilidad. Y cuando pasa una situación dolorosa en mi vida cotidiana, posiblemente si yo noto el llanto y no logro identificar que es una creencia que aprendí, me voy a sentir mal expresando una emoción básica de la tristeza que se transmite a través de la conducta del llanto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar llorar, voy a evitar expresar, y cuando, y alguien que lo haga, voy a decir, él es débil y yo no. Y aquí esta imagen de Mafalda, pues es maravillosa para poder ir comprendiendo esto que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, fíjense, por eso mencionamos como estigmas. Yo les preguntaría a ustedes, en ese jardín que les pedí que pusieran, ¿no? Cuando ustedes no logran actuar o logran ser esa pareja que desean construir, esa familia que quieren construir, esa esposa, esa amiga, esa profesionista, ese jefe, etcétera, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que les llegan? ¿Cuáles son los primeros impulsos que quieren ustedes hacer cuando se dan cuenta que las personas junto con las que colaboran no colaboran con ustedes? ¿Cuál es el recuerdo que tienen? ¿En qué otro momento se han sentido de esa manera? ¿Cuáles son las emociones que se presentan en ese momento? ¿Y qué pasa en su cuerpo? Recuerden que somos entes biopsicos socioculturales y espirituales. Y a veces muchas de esas situaciones están matizadas por un propio autoestima. A ver cómo Olga Robelo, que se supone que es experta en el área de salud mental, a veces no sabe qué hacer cuando le toca algo personal. Pues porque soy humana. Soy perfectamente imperfecta. Y esto lo he permitido, más bien lo he podido lograr a través de un proceso de atención psicoterapéutica. Y no uno, varios. A partir de mi capacitación continua, a partir de mi autocuidado. Y estos tres elementos importantes son fundamentales para los seres humanos. Yo te pregunto, ¿qué es algo que siempre has querido aprender a hacer? Tal vez hoy es buen momento de que lo hagas. Aprender a nadar en bici, nadar, decirle a alguien que te gusta, leer un libro. Esos pequeños procesos, muchas de las situaciones, muchas de las veces, están matizadas por estilos. Yo les invito a que vayamos reflexionando. Bien. Cuando se llega a presentar una situación importante, y creo que aquí es fundamental lograr diferenciar, que me parece, que la doctora Cortés ya lo realizó en la primera participación de estas actividades, pero si quiero retomarlo, es los diferentes conceptos que hay entre enfermedad, trastorno, y padecimiento. La enfermedad, lo vamos a poder entender como una situación meramente biológica, que si es diagnosticado, detectado a tiempo, puede recibir un tratamiento adecuado, y puede curarse. Desde el área de la psiquiatría y la salud mental, ¿no?, viene la parte del concepto de trastorno psiquiátrico. Un trastorno psiquiátrico va a estar conformado por factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Los factores predisponentes tienen que ver con los factores biológicos. Los precipitantes y perpetuantes tienen que ver con el mundo psicosocial. Los factores precipitantes son aquellas situaciones que pueden acelerar la presencia de un diagnóstico y los perpetuantes mantenerlos. Por ello, es muy importante tomar en cuenta no solamente el cuerpo, sino también el alma. Es decir, las emociones, los pensamientos, ¿no?, toda esta visión, toda esta manera de ver el mundo. Y aquí entramos al tercer elemento que tiene que ver con el padecimiento. El padecimiento va a ser la experiencia subjetiva de lo que está pasando con una persona, ya sea en esta parte de lo que se me diagnosticó biológicamente o inclusive en esta situación, pues, de la cuestión de la psiquiatría. Y entonces, aquí nos podemos dar cuenta que tener problemas en la vida cotidiana, de repente tener una situación impulsiva, que se genere la parte de la tristeza o el llanto constante, etcétera, no necesariamente significa que padecemos un trastorno psiquiátrico. Para poder padecer un trastorno psiquiátrico es muy importante realizar una evaluación con un profesionista, que en este caso es un médico psiquiatra, para cumplir ciertos criterios que determinen precisamente si estoy pasando por una situación así o no. ¿Ok? Pero en lo que yo me quiero centrar un poco es en esta parte del padecer, es decir, ¿cómo yo vivo el que me indiquen que padezco diabetes o que padezco depresión? Pues, bueno, este padecer es una manera, ¿no?, de cómo vivo, cómo lo significo y hay algo que se llama modelo explicativo de la enfermedad. Este, que es uno de los elementos construidos por Arthur Clayman, un psiquiatra de Estados Unidos, me parece, ¿no?, nos decía que cada persona construye una explicación a partir de lo que está pasando consigo mismo. En este caso, pues, ya sea la salud mental, ¿no? Y entonces, también algo fundamental que es muy importante señalar es que este modelo explicativo no solamente es del lado del consultante, sino también del equipo de salud interdisciplinario que tendría que ser de esa manera porque la salud es una, debe de tener una mirada compleja y de la familia y obviamente de la sociedad, ¿no? Y esta explicación, entonces, nos va a permitir saber, uno, cómo cada uno de estos actores define la situación, dos, a qué se lo atribuye, por ejemplo, cuáles son las causas, tres, cuál es el tratamiento que puede aceptar alópata o alternativo, cuatro, a ver, otra vez, es definición, definición, las causas, el tratamiento y algo también bien importante tiene que ver con la cuestión del impacto, es decir, los miedos, el significado. Cuando yo voy comprendiendo todas estas situaciones y cómo es la manera en cómo me lo explico y la puedo transmitir al otro, puedo generar un proceso de empatía y de resignificación. Por eso, en esta diapositiva les pongo, este padecer va a ser o se va a construir y va a irse modificando con la interacción que tenemos con la otredad, con el medio ambiente, con la respuesta personal a partir de nuestros recursos, autoreflexión, inteligencia y capacidad de cambio, con la opinión de la otredad, principalmente de mis grupos inmediatos, la familia, la pareja, los amigos, con los comentarios que me realiza el equipo de salud y con todo esto, la posibilidad que voy a tener o no de resignificar lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. Por ello, para poder hablar la relación entre el mundo psicosocial y la parte de salud mental, algo que se está utilizando actualmente es lo denominado como alfabetización socioemocional y también como en esta parte de qué podemos hacer en los primeros auxilios específicamente en salud mental. Y bueno, alguno de lo que nos dice la literatura que podemos hacer inclusive con nuestros amigos, con nuestras personas inmediatas, etcétera, pues es tener la posibilidad de podernos acercarnos a alguien y poder escuchar, escuchar de una manera activa, escuchar de una manera única, sin juicios, ¿no? saber de qué manera podemos de alguna manera poder brindar un apoyo, una información oportuna. Afortunadamente, actualmente, se está habiendo muchas instancias públicas y privadas que están realizando diferentes acciones para hablar acerca de la salud mental, como puede ser el día de hoy, pues, con esta jornada de charlas y como puede ser el Instituto Nacional de Psiquiatría, como hay un proyecto fabuloso que se denomina Contacto Joven, donde se brinda atención de joven a joven a través de una plataforma de WhatsApp, por ahí hago la, es muy importante, les comento, si ustedes conocen a chavos, ¿no?, que de repente tienen alguna situación actual en su situación de salud mental, pues inviten, pueden buscar en internet Contacto Joven y pueden compartir junto con otro joven, pues, bueno, cuál es esa opción que les puede apoyar en este sentido. Inclusive algo muy importante, pues, esa parte de construir estas redes sociales, ¿no? Cuando en algún momento la persona ya no está capacitada para poder brindar este tipo de atención, pues, es muy importante acudir a una ayuda profesional adecuada en tiempo y en forma. Entonces, esto es lo que vamos a ir como teniendo. Todo lo que les voy explicando desde el inicio de la charla hasta este momento, pues, es un poco invitarles a que logremos comprender que todas las personas, ustedes, nosotros, los que estamos organizando estas charlas, la vecina, ¿no? La que vende los taquitos, todos los seres humanos, grupos, familias y comunidades, tenemos capacidades y fortalezas, que estamos en un tiempo, en un espacio en el cual nosotros podemos aprender y es necesario para esa vida, para ese jardín que quiero cultivar, pues, tener la oportunidad, ¿no? Esa área de oportunidad de que las experiencias que tenemos en la vida, que a veces son inesperadas, que tú puedes pensar que vas construyendo situaciones y de repente te mueve la vida en cinco minutos, en un segundo, pues, que es un aprendizaje que tú puedes capitalizar una vez que aprendamos que las experiencias dolorosas nos van a permitir tener una evolución. Algo también muy importante que yo les invito a que vayamos reflexionando y que lo vayan ustedes pues grabándose y viviéndolo es que los únicos expertos en la vida que estamos viviendo es quienes la vivimos. Hay que recordar somos únicos y distintos entre iguales. Nosotros como equipo de salud interdisciplinario podemos tener las competencias, las teorías, las metodologías para de alguna manera irlos acompañando a ustedes, ¿no? A la construcción de esta vida que quiero como pareja, como familia, como comunidad, como persona, pero quien de alguna manera va a decidir hasta dónde, cómo y de qué forma es cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros porque somos los expertos en resolver nuestros propios problemas. Y algo también muy importante que quiero dejar muy claro en esta parte de esta charla, ¿no? Y de lo que es la salud mental, por eso les decía, vayan ahí poniendo ustedes su lista de cotejo, ¿no? Es enfocarnos en el presente, en el aquí y en el ahora. Ese es uno de los elementos muy importantes. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Pues lo vamos a poder lograr a partir de dos grandes áreas. Por un lado, a través de poder, una vez que yo voy conociéndome, tener la posibilidad y la capacidad de decidir qué cambios requiere en mi vida ahorita y cuáles no puedo realizar. Y es totalmente válido. Si recuerdan ustedes cuando veíamos la diapositiva de la salud mental, uno de los rubros decía poder construir relaciones satisfactores, ¿no? Estas relaciones recíprocas que yo les decía. Si yo en un trabajo ya no estoy de acuerdo, ya no estoy bien, ¿qué puedo hacer para poder empoderarme y seguirlo disfrutando? ¿Qué puedo cambiar? Y ¿qué no puedo en estos momentos hacer? En una situación de pareja, en una situación de familia, conmigo misma, ¿sí? Es esa posibilidad. Y otro elemento importante para poder aprender y fortalecernos de estas nuevas realidades sociales y de la vida cotidiana y de seguir abonando a este jardín de vida de cada uno de nosotros, de nosotras, pues es la posibilidad de hacer frente a las adversidades, pero, fíjense, no solamente es, a ver, ya, tengo una situación de trabajo y ya lo voy a resolver. No, todo implica toda una serie de elementos, por eso se dice que es un proceso y que este proceso de resiliencia va a estar determinado por características individuales, sociales, económicas, políticas, etcétera. Somos un ente muy completo. La literatura nos dice que la resiliencia se conforma a partir de 11 pilares, imagínense. Uno de ellos tiene que ver con el autoestima, wow, qué fuerte, ¿no? Otro tiene que ver con la comunicación, con una comunicación funcional. ¿Cómo puedo saber que me estoy comunicando funcionalmente? Pues tiene que ser una comunicación directa, es decir, dirigirme a la persona a la que le quiero compartir ese mensaje, esa mirada del mundo, comunicación clara, qué es lo que quiero, comunicación clara, directa, congruente, que se relacione lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, y una metacomunicación o retroalimentación, que yo lo que les estoy brindando y compartiendo a la otredad se entienda de la misma manera, porque muchas de las ocasiones tienen que ver con la situación de los malos entendidos, que son totalmente válidos, pero también es muy importante después de un espacio poderlos aclarar, aprendernos a comunicar, aprender a ser resilientes, empoderarnos, vuelvo a insistir, no significa con no tener dificultades en la vida, significa que las puedo notar, las puedo resolver de la mejor manera que pueda, no siempre de la forma que quisiera, pero grábense muy bien que ustedes en esa manera de resolver es la mejor que han podido hacer, pero podemos aprender afortunadamente, ¿por qué? Pues porque vamos a tener dos elementos, la mente reactiva que va a ser la emoción impulsiva y la mente sabia que es precisamente la que me va a ir como coachando ahí en ese sentido que quiero y que quiero hacer. Y aquí quiero entrar un poco a la parte de la situación de las emociones básicas que ya lo vieron, pero que también las podemos ir aprendiendo mucho en la parte de la relación con los otros, con la familia, con la pareja, con los amigos que son como los tres grandes espacios en donde yo voy pues estableciendo este mundo psicosocial. Hay que recordar que las emociones son situaciones que tienen una base biológica, que no se pueden controlar, pero que sí es muy importante aprender estrategias para regular, ¿sí? Que nos permiten comunicar lo que les mencionaba, no solamente lo que siento, lo que pienso, sino también cuál es el mundo, quién es la persona, ¿no? Y nos va a permitir pues lograrnos adaptarnos y buscar un equilibrio. Sin embargo, a veces las emociones en un equilibrio no siempre es por la regulación, a veces es la desregulación, ¿no? Esta imagen es muy interesante y me parece que es uno de los elementos importantes que si cada uno de nosotros trabajamos desde nosotros, con nosotros y para nosotros, pues va a poder generarse el efecto canica con nuestro mundo psicosocial, ¿no? Con la pareja, obviamente, con la familia, con los amigos, con la comunidad y la sociedad. Y dice así, ¿no? A veces acepto a mi monstruo y hacemos las paces. Todos tenemos nuestro lado oscuro del corazón, somos perfectamente imperfectos, hay que notarlo, hay que irlo identificando, hay que preguntarle para qué es, por qué está aquí y entonces poder seguir avanzando. Hay un excelente video que yo les voy a invitar a que ustedes lo revisen en sus redes sociales que se llama El perro negro de la depresión. Véanlo y un poco, más o menos, espero que se acuerden, no importa que sea de mi nombre, pero sí de que se acuerden de todo lo que hemos reflexionado el día de hoy y podemos lograr comprender que ese perro negro de la depresión puede ser un perro negro de una emoción desequilibrada, desregulada, perdón, ¿no? que tenemos. Hay diferentes autores, ¿no? que hablan acerca de las emociones, lo que yo siempre les invito como primera ocasión, pues es Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Las emociones nos hacen sentir bienestar o malestar, eso no significa que sean buenas o malas. Muy bien, y entonces regresamos a esto que les comentaba de nuestro jardín, ¿no? ¿Cuál es ese jardín? Porque si nosotros hacemos conductas que nos alejan para seguir cuidando cada uno de esos valores, entonces en lugar de abrirnos un mundo que nos permita disfrutar el aquí y el ahora, se va a cerrar ese mundo y entonces vamos a generar conductas, vamos a tener situaciones que nos van a ir alejando. Los últimos dos años nos han presentado situaciones de dolor y de cambios, de confrontaciones. El dolor es inevitable. es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional, por ahí nos dice, ¿qué piensan ustedes? Para ir concluyendo un poco ya la charla, les voy a invitar a que podamos ir revisando el siguiente video. Denme un segundito y podamos ir comentando. I'm Tom, this is the story of my bus of life. On the journey, I pick up lots of passengers, memories, thoughts, emotions, some pleasant, some not so pleasant. Sometimes handling them can be tricky. I knew you'd come this way again. Same old, same old. You're pathetic. What a grumpy lot. Don't worry, driver, I can sort them out. Don't even think about going down there. That way will never work out. Where's that bus going? It looks exciting. What do you think you're doing? You think you have what it takes? You'll just fail like last time. Dream on. What's the point? It's too much work. Why take the risk? Ha ha. It's not like it's your choice. This is my bus. Okay, okay. I'll turn around. Just be quiet. Listen, let's make a secret deal. You keep doing what you're doing and I'll keep the passengers quiet for you. Okay then. Back to the same old road. Just so you know, I'm not happy about this. I'm not happy about this. I like driving buses but what I'd really love to do is be a race driver. Loser, what do you think you're doing? Better stick to what you know or the deal is off. Race driver? You're a loser. Stick to driving buses. Right, that's it. This is my bus. Get off. Yeah, fight me. Let's see where that gets you. You prophetic excuse for a driver. Your bus ain't going anywhere now. I don't know why you bother driving. Hey, what's going on in that bus? Things seem to be happening differently. You're not allowed to go that way. We've got rules. Thanks for the feedback, guys, but this is my bus. Maybe I don't need to get rid of this bunch. They could just come with me for the ride. Whatever. You're still a loser. I don't know about this. No, what about the deal? Racetrack. That's where I want to go. See, we told you. What were you thinking? You could never be a racing driver. Just play it safe. Hang on tight, guys. Here we go. Precisamente esto que hemos estado señalando a lo largo de pues esta charla de cómo voy aprendiendo a relacionarme con el otro y por lo tanto con uno mismo, pues tiene que ver con que muchas de las ocasiones no vamos a tener congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y por ello, pues bueno, lo importante y lo que les invitamos a lo largo de estas charlas precisamente es a lograr comprender que la vida es una sola y este proceso de aceptación que es muy diferente a la situación de una tolerancia o de una resignación, ¿no? Esta parte de decir qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi, en este jardín que les estaba comentando, cuál es lo que yo quiero poder conformar y qué es lo que puedo modificar, pues les invito a lo que una de mis maestras, la maestra Sheila, pues nos ha estado compartiendo que se maneja como pues la mente del principiante, ¿no? Y que precisamente lo que nos permite saber es aquí y ahora irlo trabajando, un paso a la vez, ¿no? Si ustedes logran identificar que en ese, en ese mundo psicosocial, en esa situación de salud mental hay algunas áreas de oportunidad en las cuales ustedes pueden trabajar junto con la otredad o con ustedes mismos, pues irlo identificando así, paso a pasito, ¿no? Aprender y mantener una actitud abierta, algo también muy importante es que no solamente es que con uno mismo logramos identificar o logramos aprender a sentir tanto el bienestar como el malestar en la parte de la salud mental, sino también junto con las personas con las que relacionados principalmente con los que estamos de manera inmediata, con la familia, ¿no? Y en esa parte de la actitud, cada uno, por ahí dice, cada uno ve la mirada, tiene la mirada de acuerdo a cristal con que ve el mundo, ¿no? Y entonces aquí lo interesante para poder construir una vida satisfactoria, una relación satisfactoria, pues es la posibilidad de poder negociar. Tú lo miras como un seis, yo lo miro como un nueve, pero ¿qué queremos de manera conjunta? Y si lo podemos negociar, seguir avanzando. Y si no lo podemos negociar, ¿no? Si no hay una disposición, ¿qué cambios necesitamos hacer? Aventurarnos a vivir, ¿no? Eso es uno de los elementos importantes que nos maneja, muy, muy, muy importante estos elementos de seguir hablando y de seguirnos relacionando con la otra edad. Desaprender y reaprender los tengo que. Tengo que ser exitosa. ¿Qué ser es exitosa? ¿No? Y es un poco enfocarnos al qué persona quiero ser. Dejar el tengo que para convertirnos en el ser. Cultivar el asombro. Veamos un niño, ¿no? Cuando ve, se sube por primera vez a un avión, cuando prueba por primera vez el limón, las caras, el huevo. Regresar a veces a nuestro centro. Les decía, la percepción es el proceso biocultural, nos relacemos con los sentidos y a veces eso se nos olvida, ¿no? Hay una estrategia muy importante que me enseñaron, que es el kit de emergencia y que es precisamente hacer un collage, ¿no? De los tres, cuatro cosas de que nos gusta ver, escuchar, probar, oír. Y cuando ustedes sientan, cuando ustedes noten que necesitan sus cinco minutos mil kiwai, como siempre les digo, vayan a esa parte, ¿no? Tomar un café, a mí me encanta escuchar la salsa, puede escuchar cualquier tipo de música, pero cuando algo me desregula, termino escuchando salsa y agarro a mi perro, la escoba y me pongo a bailar. Ahora estando aquí en casa, en la oficina, pues no lo podía hacer tanto, ¿verdad? Agarraba un compañero o una compañera, pero pues bueno, ahora ya no. Es buscar las opciones, ¿no? Confiar y entregarnos a la experiencia. Preguntarles, preguntarnos, ¿para qué? Todo en la vida pasa para algo, hay que lograrlo identificar. ¿Para qué? ¿Por qué hubo más situaciones en familia? Pues porque a lo mejor es el momento de aprender una forma diferente de relacionarnos. Ser curioso de una manera plena y una manera consciente. No perder esa parte. Resignifiquemos. Y pues bueno, quiero concluir esta charla, ¿no? Con este, con esta gran frase, que entonces esto nos va a permitir construir un jardín importante. Desde mí, para mí, conmigo, pero también con ese mundo psicosocial. Con esos amigos, con esa pareja, con esa familia, con esa sociedad. A veces solo tienes que quedarte en silencio, porque ninguna palabra puede expresar lo que está pasando por tu mente y tu corazón. Cuando nos percatamos y nos notamos y podemos estar tranquilos, entonces vamos a tomar la mejor decisión que nos acerque a lo que es valioso. A esa charla que tengo con papá pendiente, a esa charla que tengo con los hijos, con la pareja, con los amigos, con la sociedad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Olga. Realmente te agradezco mucho en nombre de todos, del equipo PUEC, por tus palabras, por tus palabras tan oportunas en este, como tú lo mencionaste, en este momento tan especial y que ya, en donde ya estamos en plena recuperación, ya es claro que ya no tenemos que dolernos y no saber que viene. Ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Y me atrevo a decir que lo que tú nos estás comentando, lo más importante es saber que el primer paso está en nosotros mismos y junto con nosotros, pues los compañeros, nuestros, a nuestra familia, a quien está alrededor nuestro. Yo no quiero abusar de mi, de tener el micrófono puesto y les pido, los invitamos a quienes están siguiendo en las redes, que hagan sus preguntas, que le hagan sus comentarios a, para Olga, en este, en esta oportunidad que tenemos de que nos, de que nos está acompañando. No sé a mis, a mis, a mis colegas de apoyo, no sé, no veo aquí si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, en lo que llegan, en lo que llegan, algún, algún comentario. Bueno, creo, bueno, si yo quisiera, si tú me preguntaras qué parte de tu charla fue la que más me gustó, me pondrías en un gran aprieto. Yo creo que para empezar esta, este inicio que tú nos diste, de pensar en un jardín, ponerle nuestro nombre, buscar ahí. Yo creo que es una, pues es una, una metáfora muy, muy, pues muy bonita, ¿no? Que nos, que le quita toda esta carga, y también lo mencionabas en algún momento. Analizarnos o, o acudir a una, a un apoyo, este, psicológico, pues no debe de ser motivo de estigma. Al contrario, saber que, eh, es nuestra salud, y mientras nosotros estemos bien, pues, nuestro desempeño, eh, eh, va a ser, va a ser mejor. Y luego, pediste un ejercicio que valoráramos eso, que decimos, qué es lo que vemos en nuestro jardín, y que le pusiéramos una, una, una evaluación. Yo lo intenté, y la verdad me costó mucho trabajo. ¿Qué, cómo, qué, cómo nos, cómo podemos hacer esta, esta, esta valoración, cuando se trata de algo que, por como somos nosotros mismos, muchas veces, pues, es más fácil fijarse en los defectos de los otros, que fijarnos en nuestros propios defectos. ¿Cómo podemos hacerle para esto? Claro, fíjate que esto que tocas es algo muy importante. Y, sí, efectivamente, ya estamos retomando muchas de las actividades, muchos ya estamos regresando a las oficinas, los jóvenes a las escuelas, etcétera, pero lo real es que estamos construyendo unas nuevas realidades en las cuales es totalmente válido identificar cómo me siento y qué pasa, y eso tiene que ver con un proceso, obviamente, de, pues, de autoconocimiento, ¿no? De, de esta parte, de un autoconocimiento integral, ¿no? Que vamos teniendo en cuenta y que va a estar como determinado, como yo te decía, por diferentes factores contextuales, económicos, etcétera. Me parece que ha habido, o tenemos como que logra identificar dos tipos de crisis, ¿no? Que, que son importantes como irlas definiendo. Por un lado, creo que se generó un proceso de crisis, ¿no? Este, de crisis personal en la cual, pues, nos vino a cambiar la modificación de nuestra vida cotidiana, por supuesto, ¿no? Y entonces, algunas de las estrategias que pudiéramos ir desarrollando precisamente para poder trascender de esa crisis, ¿no? Desde ese cambio del equilibrio a una, a un aprendizaje significativo, pues, la podemos conformar por dos tipos de competencias. Las competencias personales, como puede ser identificar, entender y regular, comprender, pues, las emociones, nuestras propias emociones, ¿no? Esto que les mencionaba de, de Matea, que, pues, Matea nos, nos permite saber qué es bienestar y malestar lo que nos sentimos, pero que eso no tiene que ver con que sea bueno o mal, ¿no? Ese es uno de los elementos importantes. A veces, el miedo tiene, cada una de las funciones va a tener, cada una de las emociones va a tener una función específica. Perdón. Por ejemplo, el miedo nos va a permitir estar alertas y, por lo tanto, pues, la situación de la supervivencia. Aquí la situación es que cuando el miedo se desregula puede paralizarnos y puede de alguna manera, pues, convertirse en una situación desregulada como la fobia o en algunos otros momentos. Entonces, el identificar, entender nuestras propias emociones nos va a permitir saber por qué algo que yo creo que es importante para mí como la familia no está siendo congruente con lo que yo actúo día con día. ¿Me explico? Entonces, a ver, si para mí la familia es el 10, híjole, ¿qué tantas acciones o qué tantas conductas tengo para ese, para cultivar ese árbol de familia? Ah, pues, a lo mejor como un 7 porque, pues, tengo mucho trabajo, no les hablo a mis hermanos, mis papás ya fallecieron y cuando, después de que fallecieron mis papás, mis hermanos y yo tratamos de vernos por lo menos una vez al mes, ¿no? Procurar cómo estar ahí, mensajitos, etcétera. Pero a veces la carga de trabajo que yo tengo impide que pueda ir con ellos esa parte. Entonces, eso, si yo no logro comprender qué pasa, puedo sentir que me estoy alejando de lo importante y me genera otra situación. Y eso tiene que ver precisamente el cómo, lo que decía hace unos momentos, ¿no? ¿Qué autoestigma yo estoy generando? Ah, y entonces soy mala hermana. Fíjense, a veces utilizamos esa parte. Soy mala hermana porque no puedo ir, ¿no? Hubo un momento en el que ellos estaban, entonces lo que hicimos fue una videollamada, buscar alternativas para que nos acerquemos a eso que es importante, ¿sale? A exprender otras estrategias. Hay muchos espacios, hay muchas maneras de solicitar ayuda. El acudir a un proceso psicoterapéutico no significa que estamos enfermos, ¿no? Es aprender habilidades y estrategias que nos permitan construir eso que nosotros queremos. Es una parte de prevención, apostarle a la prevención. La literatura nos dice que pasan más de 10, 15 años, si no te detectas al tiempo alguna situación, entonces se puede, se puede complejizar y acudir ya a un tratamiento cuando ya la situación esté crónica. Eso es parte y uno de los objetivos de estas charlas, ¿no? Y de los diferentes espacios que hemos tenido en los otros espacios. Otra cuestión de competencias personales también puede ser la cuestión de automotivarnos, ¿no? Haz una lista de proyectos. Pero no es decir, por ejemplo, voy de viaje o voy a leer. ¿Qué libro vas a leer? ¿Para qué es el libro? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Lo más puntual y específico que podamos hacer van a ser pequeños pasos que nos van a permitir acercarnos a esa parte del empoderamiento, a esa parte de decir, hoy pude, una página, hoy voy a leer una página de 10 a 10.5 y cuando menos te des cuenta ya acabaste el libro y aprendiste algo. Esa es una de las situaciones importantes. Me voy de viaje, ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre tratar de poner todas esas situaciones. Por otro lado, lo que te comentaba también era la parte de las competencias sociales. Dentro de las competencias sociales, pues bueno, vamos a algo fundamental que tiene que ver es con esta identificación y trabajo con los diferentes estigmas relacionados con la vida cotidiana y la salud mental, porque esto nos va a permitir precisamente favorecer un proceso de empatía y conocimiento del otro. Y entonces, además de que vamos a poder construir una relación humana más satisfactoria, también saber qué tipo de vínculo quiero establecer con ellos. Entender cómo la diferencia entre lo personal y lo íntimo. Somos seres gregarios, eso no lo podemos evitar. Necesitamos a la otredad para seguir evolucionando. Pero qué tipo de relación quiero construir. Y entonces, si yo logro identificar qué pasa conmigo, voy a poder ser mucho más empático en decir, tiene que ver contigo, no conmigo. Y entonces, ya no lo voy a hacer personal y ya no voy a generar mayores complicaciones. Tenemos errores, tenemos dificultades, por supuesto, somos seres humanos. Es parte de, pero el hecho de tener maneras diferentes de pensar, de tener dificultades, de tener áreas de oportunidad, que a mí no, uno de los elementos importantes que estamos aprendiendo es dejar la parte, la palabra de efecto y convertirla en área de oportunidad, es sí, pero apostemos en la otredad y tú, ¿no? Para que podamos tener un poco mayor de interacción. Obviamente, aprender a resolver los conflictos con esta comunicación, darnos tiempo. A veces queremos resolver las dificultades en el momento y no siempre es así. A veces hay que darnos tiempo para que salga el impulso, para que salga la tristeza, ¿no? Pero también fíjense, a veces queremos, estamos tan alegres. No, 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 es que estoy tan feliz contigo que no quiero tratar algo que me lastimó. La felicidad también es temporal. Así que hay que disfrutar. Si nos enojamos, aprender a enojarnos y si disfrutamos, aprender a hacerlo también. Y obviamente, pues, generar un proceso de escucha activa, ¿no? Escucha activa no solamente con el oído, con todo nuestro cuerpo. De acuerdo. Y fíjate que justamente aquí está, nos está llegando una pregunta que está muy relacionada con esto. Nos dicen, ¿cómo podemos estimar las afectaciones psicoemocionales de nuestros estudiantes que esta pandemia ha traído? Y ligado a ello, si la educación híbrida nos ayudará a superar estas, estas, estos, pues, afectaciones. Pues, fíjate que son grandes preguntas que me parece que en la actualidad estamos construyendo la respuesta. No hay una respuesta de sí o no, no hay una respuesta cerrada, porque tiene que ver en cómo cada uno lo hemos estado viviendo. Y me parece que conocer las afectaciones de la otra edad, en este caso de nuestras, de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, pues, es esperar y abrir un proceso y un espacio para preguntarles. Y eso es algo como la, en la vida cotidiana que tenemos que hacer. Yo no puedo saber lo que tú piensas si no te pregunto, porque si no, entonces va a ser una interpretación a partir de lo que yo observo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite como ir aprendiendo. Bueno, me parece que estas últimas realidades sociales también trajeron una crisis social importante. Darnos cuentas de las desigualdades que se tienen en nuestro, en nuestro México, ¿no? Muchos de los que nosotros, bueno, seguimos trabajando en la universidad, tanto estudiantes como académicos, pues, muchos no sabíamos utilizar la computadora y la aprendemos a usar. Muchos no teníamos las herramientas y se tuvo que comprar computadora o buscar otros espacios o solicitar redes de apoyo, ¿no? Entonces, esto nos permite lo que les decía es cómo lo está mirando el otro y cómo lo estoy mirando yo y cómo lo vivo. Me parece algo también muy real que la tecnología ya llegó para quedarse, que esta parte híbrida va a ser uno de los elementos fundamentales para poder seguir fortaleciendo y trabajando. Pero algo tan importante que yo quiero compartir, que he venido trabajando además con un gran grupo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es que la tecnología sea el medio solamente para seguir construyendo un espacio humano y un espacio seguro, ¿no? En este sentido de no olvidar que frente a la otra pantalla, ¿no? También está un ser humano con pensamientos, con emociones, con conductas que a veces no son congruentes y que le está, también le está pasando mal o también le está pasando bien, ¿no? Entonces, es como irnos fortaleciendo. Otra cuestión también creo que muy importante para esta situación de la relación, yo creo que no solamente la educación híbrida, tú me dirás si coincides conmigo mi querido Doc o no, pero es de la relación humana, ¿eh? La relación humana ya ha sido, ya es una relación híbrida, ¿no? Entonces, es esta parte como de reaprender y resignificar a comunicarnos. En el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, nosotros seguimos trabajando, se da un servicio exclusivamente para alumnos universitarios y se tuvieron un poco más de 10 mil consultas a través de teleconsulta, ¿no? Que ya en algún otro momento, o si usted está interesado, pueden, pueden entrar a la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y nos pudimos dar cuenta que estos espacios de teleconsulta, yo estuve trabajando con padres de familia a través de Zoom, ¿no? Y se logró hacer un trabajo emotivo, un trabajo seguro, un trabajo humano. Pero eso, vamos, hay una frase que yo siempre, que cada que puedo la comparto, es no podemos dar lo que no tenemos. Muy bien, muy bonito. Oye, y justamente esta cuestión de, de la, de la, de cómo la, la relación humana también es híbrida. Hay un tema que, que siempre, que está saliendo siempre y es cuando mucha gente ponemos, ponen, ponemos, porque también lo hago, ponemos, este, bloqueamos la cámara porque no quiero que me vean, este, que estoy tomando mi café o, que por cierto, eso también me gustó mucho, que nos dieras permiso de tomar café porque yo siempre estoy tomando café. Pero, ¿qué, qué, cómo, qué nos puedes decir de esa, de esa conducta o práctica? No sé qué sería. No quiero que me vean y voy a poner mi cuadrito de paisaje o lo que sea. Híjole, yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de percepción, mi querido doc, porque lo real es que, eh, se nos obligó a entrar a la intimidad. Exacto. ¿No? Y entonces es muy diferente hablar de lo personal, como puede ser mi nombre, ¿no? Ya saben, todo el mundo sabe mi nombre completo porque por la difusión, ¿no? Al entrar a la intimidad de Olga Robelo. Entonces, eh, me parece que aquellas personas que ponemos o no ponemos esta situación, eh, es una, es una respuesta compleja porque no la tengo. Yo por lo menos hoy no la tendría. Yo creo que cada uno de nosotros, eh, pues actuamos conforme nos vayamos sintiendo. Yo les decía a los chicos, no importa que me digan maestra, doctora, díganme Olga, hay una frase que aprendí de mi maestra y que creo que puede relacionarse aquí, de mi maestra Magda, que decía, hay que hablarnos de tú pero tratarnos de usted. Y me parece que esto lo podemos hacer como la analogía, ¿no? El hecho de que pongan el paisaje o pongan, o no prendan la cámara o algo, tiene que ver con lo que está viviendo esa persona en ese momento. Si a mí me incomoda, si a mí me genera algo, preguntarle. Hace poco, eh, yo doy práctica, yo doy clase en la especialización, ¿no? De, de trabajo social con jóvenes, modelos de intervención con jóvenes, y mi asignatura es un taller, les enseño a intervenir, ¿no? Con la aplicación de técnicas. Y, pues, bueno, mi agenda es muy saturada porque me cambiaron el día, en fin. Y el grupo no prendía la cámara, y yo soy de hacer las sesiones y las clases con lo que me digan, ¿no? Entonces yo, hasta que le digo, es que yo no me siento de esta manera, yo no me siento bien, quiero saber qué pasa. Si para ustedes el que tener la cámara apagada les es funcional, negociemos. Si yo doy clase, apagamos la cámara, pero cuando pida opiniones, la prendemos. ¿Qué les parece? Y obviamente mi grupo me decía que, pues, yo no les había dado clase algunos días porque tenía otras actividades ya programadas previamente, y entonces pudimos negociar. Y lo real es que hemos trabajado tantas cuestiones personales e íntimas que les van a fortalecer para ser unos grandes profesionistas y profesionales. Entonces, yo creo que regreso a esta parte de cada uno en su mundo, totalmente válido, pero no hay que olvidar que somos interdependientes y que hay que aprender a negociar con la autedad también. Claro, claro. Y fíjate, bueno, aquí hay una pregunta que la voy a adelantar porque llegó después de otras, que dice, ¿dónde podemos tener acceso a esta información? ¿Hay algún libro que nos recomiendes? Pero antes de que me contestes, permíteme, te paso, te transmito una felicitación de alguien que nos, que dice, qué interesante, importante y necesario tema. El que estás dando, la salud mental debe ser prioridad en la educación familiar y social. Entonces, no es pregunta, pero es una felicitación y que creo que la compartimos mucho. Y entonces, sí te dejo con la pregunta. Muchas gracias. La verdad es que este tipo de espacios y el trabajo colaborativo que se realiza entre las diferentes instancias de nuestra universidad, pues, nos permite acercarnos no solamente a los chavos y a los chicos, ¿no? También a su familia, también al público en general. Y esto es como una bola de nieve. Cuando trabajamos, ¿no? Nos reunimos en entusiasmo, pues, vaya a salir. Muchísimas gracias. Y, bueno, ahí yo les invito, por ejemplo, a que entren a la página de Mentalízate del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el personal del departamento, del instituto, colabora mucho y realiza diferentes infografías, videos que hablan respecto a estos temas. Por ejemplo, hay un video muy sencillito, como de cinco minutos, que habla sobre la respiración, el tipo de respiración, que habla sobre autocuidado, que habla sobre las emociones, ¿no? En nuestro departamento de Psiquiatría y Salud Mental tenemos un rubro que son infografías también, que habla de todos estos temas que hemos señalado, tanto la doctora Mariana como la doctora Cortés, como una servidora, pues, hemos hablado a lo largo de este momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay muchos recursos que pueden ustedes estar trabajando. Cuando se trabaja de joven a joven, como les mencionaba, en Contacto Joven, también los jóvenes que se dedican al grupo psicoeducativo diseñaron diferentes infografías para poder también establecer una comunicación clara y oportuna y concreta respecto a estas temáticas. Entonces, pues, bueno, hay como muchas situaciones. Excelente, muy bien. Y sigo con las preguntas. Nos preguntan, ¿cómo reconocer el cansancio emocional durante, en esta fase de educación a distancia? ¿Y qué debo hacer para no padecerlo? Ajá. Ay, esperemos, ya después estamos, tanto PUEG como el Departamento de Psiquiatría, ya estamos planeando otros proyectos, ¿no? Y dentro de los proyectos, este, la, lo que estamos contemplando es un tema de autocuidado. Por ejemplo, la maestra Claudia Ramírez Ávila, que es una de las personas junto con las que colaboro mucho en el departamento, pues, menciona toda esta situación de autocuidado que tiene que ver con, pues, la, el cansancio, ¿no? Con esta parte de unos adecuados hábitos del, del, del dormir, del sueño, ¿no? La alimentación, hacer como nuestros tiempos fuera, ¿no? De respiración, de estiramiento. Entonces, uno de los elementos importantes es eso. Creo y considero, no sé si ustedes asistentes y querido equipo de PUEG les pasó, ¿no? Pero yo creo que a partir de esta parte de trabajo en línea trabajo más, ¿no? Paso mucho más tiempo, ¿no? Pasamos mucho más tiempo sentados, ¿no? Y antes cuando estábamos en lo presencial y directo, por lo menos si ibas a la otra oficina y ya caminabas cinco pasitos o ibas al tocador y a veces tener todo en casa, pues, bueno, es, es esa situación. Entonces, eh, algo que he aprendido tanto en mi proceso terapéutico como obviamente en la capacitación y la colaboración con mis compañeros de trabajo, pues, en esos cinco minutos mil kiwaii que les digo, ¿no? Pararte, estirarte, entre charla y charla, tratar de tener cinco minutos, ¿no? Ese quede emergencia que estamos señalando. Y si esas estrategias que uno mismo va conociendo ya no son suficientes y sigue habiendo un cansancio físico, un cansancio emocional, mental, pues, es muy buen momento de pedir una atención con un profesionista. Eso es algo muy importante. No están solos. Hay opciones. Hay opciones. Por favor, búsquenlas. Muy bien. Muy bien. Pues, sí, con toda, toda la razón y, y sí, efectivamente, estamos sentados mucho tiempo y, y sí, lo que dice es cierto. De todo el mundo sentimos que la jornada de trabajo se alargó. Eh, esos dos horas que hacíamos en el transporte, pues, ahora las, las, este, pues, las ocupamos entre paréntesis a estar frente a la computadora. Ahora, aquí otra pregunta de Cáurem, de Karen Pauliña. ¿Cómo hacer para que los jefes nos den un espacio de descanso? Esta es la parte del trabajo colaborativo que tendrían que hacer, ¿no? Esta parte, si ustedes lo requieren, esa es una negociación. La vida humana es una negociación. ¿No? No hay de otra. ¿Qué voy a pedir? Pero también, ¿qué voy a dar? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos ir negociando? Esta, acuérdense, la comunicación clara, directa, congruente y retroalimentada. ¿No? Me parece que sí es muy importante, inclusive, esta parte del establecimiento. Apenas tenía una conversación personal con una de mis queridas amigas y decíamos, ¿no? Es que los límites que establecemos no son para los otros, es para uno mismo. Y ese es un proceso de aprendizaje. Bien. Aquí la situación es, yo le preguntaría a esta asistente y agradezco la, la, la pregunta que realiza. ¿Y tú te das ese descanso? O sea, necesitas que el otro te dé la autorización para que tú tengas ese descanso, ¿no? Ahí hablamos de corresponsabilidad. ¿No? Cinco minutos vas, te estiras, mueves los hombros hacia adelante, hacia arriba y sigues. Hay una parte, la universidad hace muchas cosas, ¿no? Hay un canal en Facebook que se llama Deporte UNAM, ¿no? Y hay un coach, Miguel, no me acuerdo del nombre completo, se llama Miguel, y realiza ejercicios de estiramientos y los puedes ver tú en algunos otros momentos. ¿Qué es la maravilla de la tecnología, no? Esa es la maravilla de la tecnología. Tú puedes buscar en internet autocuidado, ejercicio, relajación de cinco minutos, y en lo que tú paras, levantas, lo haces y continuamos. La vida, la vida sigue. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Olga. Yo creo que esto podemos seguir aquí, podemos seguir aquí platicando y no, es un tema que no, que no, que no agotaremos fácilmente. Y pues bueno, yo en este momento pues te quiero, te quiero reiterar, este, las gracias muy especiales por tu, por tu, por tus palabras, por, 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 por apoyarnos a salir adelante en este, en este espacio tan, tan importante. Y me parece que lo estamos haciendo. Eh, eh, muchas gracias a la Facultad de Medicina de la UNAM, que de esta manera con, eh, se muestra solidaria, ¿no? Generosa por compartir, este, sus conocimientos, la, la investigación que se realiza en la propia universidad y que es, 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 tarea de la universidad, compartirlo con, con la sociedad, porque al final de cuentas, pues eso es, nos debe, a, a esa sociedad nos debemos. Y precisamente el nombre de la universidad, de universitas, quiere decir eso, ¿no? Este, el conjunto, el conjunto y que tú ahora lo acotas en tu charla, lo, lo acotas muy, muy bien, este, que es un, que es un, un factor psicosocial. O sea, no es solamente las cosas, las materiales que están ahí, sino son las gentes que estamos adentro y que, y que tenemos que hacernos responsables, como tú lo dices, perfectamente. Eh, pues muchas gracias a quienes nos, a quienes nos siguen en, en estas charlas. Esperamos que, y estamos seguros, que van, que van a ser de utilidad para todos ustedes. Al equipo PUEC, que está tras bambalinas y que nos apoya para que esto llegue a todos ustedes. A Ana, Ana Valle, la impulsora de la idea de estas charlas, promotora y incansable de estos, de estas, de estas propuestas que responden precisamente a ese compromiso de llevar, llevar el, el, el conocimiento científico a la, a la sociedad. Muchas gracias a, a nuestros compañeros Diego, a Humberto, por el, por la transmisión, ellos que realizan ahí, este, magia con, con toda esta tecnología y alambres que a mí, yo, yo nada más veo, ahora sí que me veo en la pantalla, pero atrás hay mucho trabajo. A Verónica por el, la difusión, el trabajo de difusión y redes, diseño de, de, de los carteles. Eh, y especialmente también a Abraham Retureta y a Bani por su traducción simultánea en, en, al lenguaje de señas mexicano. Creo que de esta manera estamos llegando, por un lado estamos llegando a un, a un, a un segmento de la población que el, que, 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 pues que generalmente está oculto, no, para quienes no, no tenemos esta, no estamos en esta condición, pues lo ignoramos por completo. Yo, a mí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me, que me llamó mucho la atención de las primeras sesiones fue que este lenguaje de señas que ellos nos están, que ellos están utilizando, es un lenguaje mexicano, o sea, eso incluso, pues da mucho gusto, ¿no? Porque, y, y, quiere decir que son muchas cosas de las que tenemos que estar, este, orgullosos, eh, como, como universitarios, como personas, eh, interesadas y comprometidas. Nuestra, nuestra, eh, intención sería, pues comprometámosnos a, a resolver esto que estamos padeciendo. Tú, eh, pues, bueno, ya prácticamente estoy repitiendo, me estoy apropiando de tus, de tus, de tus reflexiones, pero creo que lo dijiste muy bien. Eh, y bueno, y los, los invitamos, los y las invitamos, o las y los invitamos a nuestra siguiente charla, el miércoles primero de diciembre, la próxima y última sesión de esta, de esta, de este ciclo, eh, en donde estarán el equipo interdisciplinario que nos ha impartido las, las sesiones anteriores con, eh, preguntas y respuestas de las propias expertas y que, por supuesto, también estará la posibilidad de interactuar con quienes nos estén siguiendo. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente y que tengan ustedes un, un, un exitosa semana. Lo que resta hay un exitoso, eh, tiempo de aquí al primero de diciembre.